Hola, mi nombre es Marta, tengo 25 años, soy de Buenos Aires, pero hace un año que estoy viviendo acá en El Chaco y ahora me estoy dedicando a lo que es retratos de mascotas. Les quiero ir enseñando diferentes tipos de pelo, pelo largo, pelo corto, como hacer pelo oscuro, pelo blanco. Hoy les quiero enseñar cómo hacer perros de pelo largo. Me fijo en los colores y veo que tiene un poquito de negro, de gris, blanco y voy a usar un poquito de tierra siena tostada, que tiene un poquito en los bigotes y un poquito también mezclándolo con chocolate. Vamos a ir viendo que queda mejor. Siempre juego un poco con los colores y viendo después qué es lo más parecido a la realidad. Acá estoy pintando sobre una madera fibrofácil, le di una base acrílica blanca primero y bueno, empecé un poquito, pero les muestro cómo lo empecé. Utilicé este pincel que es un liner de Q, número uno. Acá puse ya un poco de negro y este blanco y negro y vamos a mezclar un poco los colores y también formar un gris. Primero voy a ir con los grises, que es el color medio, digamos, entre los colores que hay acá. Le pongo un poquito de agua también al pincel y voy fijándome dónde están los colores más claros, los colores más oscuros. Los voy a ir fijando, digamos, en la foto original. Y ir poniendo, al principio van a ser como manchas. Después le voy a ir dando más detalle. Pero por lo menos al principio voy viendo dónde están ubicados los colores. No limpio el pincel, digamos, con un trapito, porque si se mezclan los colores, en realidad es mejor, es más lo más parecido a la realidad. Como que se van mezclando. Otra técnica que uso mucho es con los pinceles que están viejitos, que se les abre todos los pelos, mezclo un poquito los colores. Voy agarrando un poquito de negro, un poquito de blanco, para que en el pincel queden mezclados. Y después es como que varios pelitos se van pintando solos, sin necesidad de usar uno, un solo pincel. Podemos usar también por acá. Voy a explicar cómo hago las cejas de acá. Yo ya hice esta. Igualmente no son las mismas cejas, en realidad son bastante diferentes. Empezamos como en una raíz y después arrastramos la pintura. Pero este corte no se tiene que notar, se tiene que ir mezclando con los pelitos para que quede más natural. Por eso es mejor hacerlo rápido, no esperar a que se seque la pintura, sino cuanto más húmedo y más se puedan mezclar los colores, mejor. La posición en que ponemos los pelitos cerca de los ojos puede hacer que la mirada sea aún más tierna o que parezca más enojado. Acá voy a poner un poquito más de luz. Siempre, bueno por lo menos en este caso, las luces van a ser con con blanco y la oscuridad con negro. Pero no siempre es el caso así. Depende el perro y el color del pelo. Ahora a la zona de la boca. Yo veo acá que tiene más oscurito, agarro más negro. Después voy a ir mezclar un poquito con el blanco para que no quede todo negro porque también tiene algunas luces. Vamos a usar el chocolate y el tierra siena tostada. Acá en el pincel tengo una mezcla de los dos colores en realidad. Vamos a poner un poquito de tierra siena. Observo que toda esta parte de acá tiene este color. Y después lo vamos a ir mezclando con blanco. Le pongo agua para que me dé tiempo a difuminar. Ahí agarro un poquito de... Limpio el pincel y agarro un poquito de blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le puse el nombre en un banderín y algunas flores. Y también lo barnicé con este barniz brillante al agua. Bueno, espero que les haya gustado, que me dejen sus comentarios, a ver si se animan a hacerlo. Espero que sí, que se animen y que seguramente les va a salir re lindo. Y muchas gracias Secuarte por darme este espacio. Así que nos vemos la próxima. Bye.